Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hacer un comentario actualizado sobre la situación en Estados Unidos. Fíjense que los Estados Unidos de América, la América conservadora, ciertamente se puso al día tarde, mientras que los conservadores comenzaron a perder América mucho antes de las últimas elecciones. Y esta mezcla corrosiva del liberalismo agresivo y neotrotskismo, o sea, estos principales portadores ideológicos de esta contracultura, que es obviamente corrosiva para los valores estadounidenses tradicionales, comenzó a conquistar las universidades estadounidenses en la década de 1960. Hemos hablado de estos sex drugs and rock and roll, la invasión británica con los Beatles, etc., etc., a través, obviamente, del Instituto Tavistock. Y fue entonces cuando surgió este movimiento de esta nueva izquierda, las semillas sembradas por los adeptos de esta revolución cultural. O sea, primero con Herbert Marcos, un filósofo, sociólogo alemán estadounidense, y uno de los principales, digamos, figuras de la primera generación de la escuela de Frankfurt, con fiador Adorno, Max Hockenmayer, bueno, obviamente dieron sus brotos. Entonces, a principios del siglo XXI, ya pasado una generación y media más tarde, la América Blanca comenzó a ser expulsada políticamente por los afroamericanos y demográficamente por los de color, como resultado de esta inmigración descontrolada y un cambio en el mapa demográfico de los Estados Unidos. Entonces, la crisis financiera del año 2008, 2009, y obviamente el empeoramiento de las condiciones de vida, llevaron a esta radicalización de la comunidad negra. Sus líderes se fusionaron en esta lucha contra el sistema, lo que ellos llaman el sistema, con varias ramas de esta contracultura que vimos durante los pogroms, no hay otra forma de llamarlo, los disturbios que hemos visto en 2019, 20 y 21, de Black Lives Matter. Entonces, los conservadores abatidos y condenados, bueno, siguieron este proceso, incapaces de oponerse en absolutamente nada, a estas dogmas de tolerancia, inclusión, diversidad, reflejando tanto cambios reales en la sociedad, como su uso por parte de estos ultraliberales para imponer su ideología en la sociedad. Y ahora estas dogmas son seguidas por una gran parte de los estadounidenses blancos, adoctrinados, sin darse cuenta de que, fíjense, históricamente, están cavando su propia tumba. Y la sociología sugiere que la mayoría de los estadounidenses, o sea, menores de 45 años de edad, están a favor de Biden-Harris y esta nueva Babilonia del becerro de oro. Entonces, el desafío científico, técnico y también, obviamente, industrial, del sistema capitalista, en las décadas de 1950, también en los años 60, comenzó a, digamos, amenazar realmente las posiciones de estos amos del mundo. Y, por lo tanto, a finales de los años 60 y los años principios de los años 70, la clase dominante mundial comenzó a frenar este progreso científico, el progreso tecnológico, también crecimiento industrial, y justificándolo con una amenaza ambiental. Y de ahí esta cuasi-ideología de la ecología, de las élites occidentales, que se basa en el odio a la humanidad como un conjunto de esos comedores inútiles, lo que nos llama David Rockefeller a Henry Kissinger, somos comedores inútiles, la masa sucia y aborregada. Entonces, esta línea se extiende desde Malthus hasta el mismísimo Bill Gates. Entonces, el caso es que la sociedad capitalista del último periodo resultó ser, digamos, más complicada que el sistema del gobierno, poder existente, tanto el estatal oficial como supranacional serán. Entonces, este sistema, o mejor dicho, subsistema, o sea, la parte invisible del gobierno, debería ser más complejo que el sistema que administra. Y solo que en este caso la sociedad, bueno, puede desarrollarse, digamos, normalmente los administradores conservan el poder, el estatus, también la propiedad. Entonces, durante 200 años, estas clases altas occidentales, en términos organizativos, científicos, técnicos, culturales, educativos, fueron más complejos que las clases bajas y medios. Y esto fue asegurado por el progreso científico, también técnico, también industrial, también económico, que al mismo tiempo aumentó constantemente el nivel social y educativo de esta complejidad de la sociedad en sí mismo. Pero en algún momento comenzó a amenazar las posiciones de estas, digamos, altas esferas del poder y estos se apoyaron en la degradación de este grueso de la población. Entonces, este esquema se está implementando hoy en día en la mayor parte del mundo, obviamente en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Canadá, pero también extendiéndose al resto del mundo. O sea, estamos hablando de la destrucción de la educación, castración de elemento creativo en la sociedad, la sustitución de la educación por la formación, un sistema de test para diferenciar entre los aptos y los no aptos, entre los, digamos, capaces e incapaces. El hecho de que la población debe ser, bueno, analfabeta en la medida posible, de lo contrario, no puede ser manipulada, fue declarado abiertamente hace ya varios años por el Foro Económico Mundial, por el mismísimo Bill Gates y el mismísimo David Rockefeller. Entonces, lo que he contado no son las descabelladas teorías de conspiración, sino planes bien hechos a largo plazo, pensados y realizados por estos amos del mundo, empezando ya en serio a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948. Con esto terminamos. Soy Daniel Estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima. En el nombre de Ángel Metropolitano, Adiós.